Oh señor Flash Hulk, somos el mejor combo de Commander, bésenme. Alto ahí anciano, llegó la época del sushi. No. Hola que hacen, los saluda Luis Gómez de Fantasy Tower. En el video de hoy vamos a tratar de explicar algunos combos de Commander. Algunos van a ser divertidos, otros van a ser competitivos. Para que le saquen provecho a sus próximas partidas. Voy a estar hablando un poquín rápido porque son varios combos y no quiero que se nos vaya el video tan largo. Primero vamos a hablar de Protean Hulk y Flash. Flash dice que podemos poner una criatura de nuestra mano en el campo de batalla. Y se va a tener que sacrificar a menos de que paguemos su coste de mana reducido en 2. Protean Hulk dice que cuando se muere buscamos en nuestra librería criaturas con hasta coste de mana convertido de 6 en total. Y las ponemos en el campo de batalla y lo barajamos en nuestra librería. Entonces lo que va a pasar es que vamos a jugar Flash. Vamos a poner el campo de batalla Protean Hulk. Protean Hulk se va a sacrificar por la habilidad del Flash. Vamos a buscar dentro en nuestra librería criaturas con coste de hasta 6. Vamos a buscar un Karmic Guide y un Cargon Feeder. Karmic Guide, la habilidad que nos importa es la de abajo. Va a regresar una criatura en nuestro cementerio al campo de batalla. Vamos a regresar a Protean Hulk. Y Cargon Feeder dice que sacrificamos una criatura para ponerle un contador más uno más uno al Cargon Feeder. Habiendo hecho esto, vamos a sacrificar Protean Hulk y vamos a buscar otra vez criaturas. Lo que vamos a buscar ahora es un Finn Hunter y un Zulaport Kutraut. Finn Hunter cuando entra, exilia una criatura y cuando se va, regresa a la criatura exiliada. Zulaport Kutraut dice que cada una criatura que nosotros controlamos muera. Nuestros oponentes van a perder una vida y nosotros vamos a ganar una vida. Entonces cuando entren Finn Hunter y Zulaport, Finn Hunter va a exiliar a Karmic Guide. Con Cargon Feeder vamos a sacrificar Finn Hunter. Nuestros oponentes van a perder una vida y nosotros vamos a ganar una vida. Karmic Guide va a regresar a Finn Hunter. Finn Hunter va a exiliar a Karmic Guide. Y tenemos un loop para hacer que nuestros oponentes pierdan vidas infinitas y nosotros ganar vidas infinitas. Vamos a pasar al siguiente combo. El oráculo de tasa dice que cuando entra vemos cartas del tope de nuestra librería igual a X, donde X es nuestra devoción azul. Podemos hasta una de ellas en el tope de la librería y las demás al fondo. Después, si nuestra devoción es mayor o igual al número de cartas en nuestra librería, ganamos el juego. Entonces lo que vamos a hacer es jugar al oráculo de tasa. Vamos a retener prioridad. Esto es avisarle a nuestros oponentes que vamos a responder a nuestra propia habilidad. Y vamos a jugar Demonic Consultation. Esta carta dice que nombras una carta y luego remueves el tope 6 de tu librería. Después vas a revelar la siguiente carta y si es la carta que nombraste la pones en tu mano. Si no, vas a seguir exiliando cartas del tope de tu librería hasta que la carta nombrada salga. Lo que vas a hacer es nombrar una carta que no esté en tu librería. Por lo cual vas a exiliar toda tu librería y para cuando la habilidad de tasa resuelva, porque lo hicimos en respuesta a su habilidad, vamos a tener mayor o igual devoción que el número de cartas. Si nuestros oponentes destruyeran al oráculo de tasa en respuesta al Demonic Consultation, no importa porque la habilidad ya está en la pila y cuando resuelva, aunque ya no tendríamos devoción azul, tampoco tendríamos cartas en nuestra librería. Y eso igual nos haría ganar el juego. Ahora vamos a pasar a un combo de mana infinito. Perigreen Drake dice que cuando entra enderezas hasta 5 tierras. Y el Drashy Displacer dice que pagas 3, de los cuales uno tiene que ser incoloro. Y exilas una criatura, después la regresas al campo de batalla girada bajo el control de su propietario. Entonces lo que vamos a hacer es, teniendo a Perigreen Drake, lo vamos a exiliar con la habilidad del Drashy Displacer. Se va, regresa girado, Perigreen Drake va a enderezar hasta 5 tierras. Enderezamos nuestras tierras, las giramos todas por mana, tenemos 5 manás. Vamos a usar 3 de estos manás para exiliar a Perigreen Drake. Se va, regresa, enderezamos 5 tierras. Ya nos habían sobrado 2 de la primera interacción, ahora tenemos 7. Usamos 3 para volverlo a exiliar. Se va, regresa. Nos sobran 4. Ahora vamos a tener 5 más y así sucesivamente. Este nos generaría mana infinito de los colores que puedan producir las tierras que tengamos. Ahora vamos a pasar a un combo matemático. Vamos a usar Omnat, Locus of Rage. La habilidad que nos interesa es la de abajo, que dice que cuando esta carta u otro elemental muere, Omnat va a hacer 3 daños a la criatura o jugador objetivo. Y la otra parte del combo es Rite of Replication. Dice que pones una ficha en el campo de batalla que es una copia de una criatura. Si el Rite of Replication fue estimulado o pateado, pones 5 tokens de esa criatura en vez de 1. Entonces lo que va a pasar, vamos a tener Omnat. Y vamos a lanzar el Rite of Replication haciendo objetivo Omnat. Y va a ser estimulado, por lo cual nos va a costar 9 manas. Cuando resuelva, vamos a poner 5 tokens de Omnat. Como ustedes recuerdan de las reglas, no podemos tener más de un permanente legendario con el mismo nombre. Entonces como tenemos 6, vamos a tener que sacrificar y quedarnos con 1. Vamos a sacrificar los tokens y nos vamos a quedar con el original. Los voy a poner aquí para seguir explicando. Ya que las habilidades vayan a la pila, el Omnat original habrá visto morir a 5 elementales, que eran los tokens. Por lo cual, va a ser su habilidad 5 veces, lo cual nos da 15 daños. Después, cada ficha habrá visto morir a otras 4 elementales. Entonces cada ficha va a ser 12 daños. Pero como la ficha también se va a morir, son 3 daños adicionales. Es un total de 15 por ficha. En este caso tenemos 15 por 5, que son 75. Y 15 del Omnat original, nos dan un total de 90 daños. Como los daños se pueden distribuir de la manera que nosotros queramos, de 3 en 3. Si lo aplicamos bien, debería ser suficiente para derrotar a todos nuestros oponentes en el mismo turno. Si no jugamos Temur, por la combinación de colores, también lo podemos hacer en Dimir. Con Grey Merchant o Fast Fudel. Dice que cuando entra, cada oponente pierde X vida. Donde X es tu devoción a negro, y tú ganas vida igual a la vida perdida de esta manera. Entonces de igual manera, vamos a usar el Right of Replication estimulado en el Grey Merchant. Y vamos a poner 5 tokens de Grey Merchant. Así. Como estos no son legendarios, no se tienen que sacrificar. Entonces, cada token va a tener 2 de devoción. Cuando entran y dispara su habilidad. Más bien cuando resuelve, perdón. Va a buscar cuánta devoción tenemos. Si todavía tenemos todos los tokens, cada token hará perder a nuestros oponentes 12 vidas, y nosotros ganaremos 12 vidas. Como están entrando 5, serían 60 vidas. Nada mal, ¿verdad? Siguiente combo. Este es mana infinito en blanco. Auric Salvagers dice que pagas genérico y blanco, regresas el artefacto objetivo con coste de mana convertido de 1 o menos en tu cementerio del campo de batalla. Y Lion's Eye Diamond dice que lo sacrificas, descartas tu mana, y añades 3 manas de un color a la alberca de mana. Y que puedes usar esta habilidad como una fuente de mana, por lo cual no usa la pila. Entonces, lo que va a pasar, teniendo Auric Salvagers en juego, vamos a jugar Lion's Eye Diamond, que cuesta 0. Lo vamos a sacrificar para generar 3 manas blancos. Aquí están nuestras manas blancos, ¿sale? Este va al cementerio. Vamos a usar 2 de esos manas blancos, nos va a quedar 1, para regresar Lion's Eye Diamond por la habilidad de Salvagers a nuestra mano. Y luego lo vamos a jugar gratis. ¿Sale? Y todavía seguimos teniendo mana blanco. Vamos a volver a sacrificar Lion's Eye Diamond por blanco. Y ahora vamos a tener... ¡Uy! Ahora vamos a tener 4. Vamos a usar 2 de esos 4 para volver a hacer el ciclo. Esto nos dará mana blanco infinito. Después, acuérdense que tienen que decir un número determinado. Vamos a decir 10 mil millones de mana blanco. Después, si quieren generar mana de otro color, también lo van a poder hacer. Van a empezar a usar el mana blanco que tengan. Para regresar al Lion's Eye Diamond lo van a volver a jugar. Pero esta vez, cuando sacrifiquen el Lion's Eye Diamond, van a decir otro color. Ya sea rojo, azul, negro o verde. Y van a seguir haciendo lo mismo, usando el mana blanco para ahora generar de otro color. En caso de que lo necesiten. ¿Sale? Y vamos a pasar al último combo. Este combo se me hace muy divertido. Y se puede usar en una baraja monoblack. Necesitamos la citadela de Smicol Bolas. La habilidad que nos importa es la de en medio. Que dice que puedes jugar la primera carta de tu biblioteca. Si lanzas un hechizo de esta manera, paga una cantidad de vidas igual a su costa de mana. En vez de pagar su costa de mana. O sea, vamos a pagar vidas en vez de mana. El depósito de flujo etéreo dice que siempre que lanzas un hechizo, ganas una vida por cada hechizo que hayas lanzado hasta tu turno. Y también dice pagar 50 vidas. El depósito de flujo etéreo hace 50 puntos de daño a la criatura o jugador objetivo. Entonces teniendo estos dos, vamos a jugar el trompo adivinador del Sensei. La habilidad que nos importa es la de abajo, que dice roba una carta. Luego ponen el trompo en la parte superior de la biblioteca del propietario. Lo que va a pasar es lo jugamos, usamos su habilidad, robamos una carta y lo ponemos en el tope. Después con la ciudadela vamos a pagar una vida para jugar el trompo del tope de nuestra librería. Como lanzamos un hechizo, ganamos una vida. Vamos a volver a hacer el ciclo. Lo mandamos al tope. Robamos una carta. Del tope lo jugamos pagando una vida con la ciudadela. Pero ahora vamos a ganar 2 vidas porque hemos lanzado 2 hechizos. Y así sucesivamente hasta que el número de vidas que hayamos ganado sea suficiente para pagar 50 vidas. Y hacerle 50 daños a nuestros oponentes. Si tenemos 3 oponentes, pues necesitarías 151 vidas mínimo para que no te vayas a morir. Porque primero tienes que pagar las vidas y le hagas el daño. Bueno, esos son todos los combos que preparé por el momento. Si tienen algún combo en mente que les gustaría que les explique, por favor coméntenlo. Así como si les quedó duda de alguno de estos, por favor escríbanos y trataremos de abordarlo más detenidamente. Eso es todo por el momento y muchas gracias por seguir la página de Fantasy Tower. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!